...en sentencia... ¡Para número 3! Por ahí... ¿Con quién ha venido? ¿Con su mamá? ¡Listo! ¡Paga su hijita para ella! ¡Acompáñala! ¡Paga su hijita para ella! ¡Listo! ¿Tú eres buena o mala? ¡Buena! ¡Entonces te das el premio a ella que ha perdido! ¡A ver, dile! ¡Ah, para que te ponga el... para que te ponga el... ¿Viste por acá, ven? ¿Sabes por acá, ven? ¿Puedes buena o mala? ¿Tienes la tabla ahí? ¿Tú? ¿Tienes la tabla ahí? ¡Buena! Entonces te das el premio a ella! ¡Buena o mala! ¡Nos vemos el premio a ella! ¡Buena o mala! ¡Buena o mala! ¡Sí, tengo la tabla, pero no tengo la tabla! ¡Póntalo a los dos! ¿Dónde premios? ¿Tiene que tener internet? ¡Sí, el premio es para ti! ¡Dando al Rosadito, a la Rosadita! ¡A Rosadita! ¡A Rosadita! ¡Ese es para ti! ¡Un fuerte aplauso para ti ya! ¡Listo! ¡Ahora pedimos a los caballeros! ¡Palmas para él! ¡Ahorita hay la inauguración! ¡Para él! ¡Para él! ¡Para él! ¡Para él! ¡Para acá que te esquina! ¡Para él! ¡Para él! ¡Palma! ¿Tú crees en Dios? ¡Quedado sin palabras! Toma, asiento por acá por favor este premio es para ti ya ¡Listo! ¿Sí que pueden ponerse por allá? ¡Ahora! Me llegó el turno, chicos, ahí ustedes bailando, me llegó el turno de ver a la mamita que es mejor la clara. Señora, no hay música, vamos a encargar. Listo, música, amigos, vamos a premiar. Listo, música, vamos a encargar. Listo, música, vamos a encargar. La placa tiene premio, la placa tiene premio, eso, a ver, por acá, por acá. La placa tiene premio, la placa tiene premio, eso, a ver, por acá. ¡Eso! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Ya me ven! ¡Ya me ven! ¡Vamos aplaudiendo! ¡A ver! ¡Arriba! ¡Arriba esa palita! ¡Aprendearla! ¡Ajá! ¡Arriba los palitos! ¡Arriba los palitos! ¿Vale? ¿Quién quiere un regalito? Ahí vosotros nos van a llegar. ¡Ajá! ¡Es! ¡Haga también abuelita! Veo que quieren bailar cuando la nación se menea. ¡Ah, sí! ¡A ver, a ver! ¡Lo ponemos, lo ponemos! ¿Qué haces por acá? ¡A ver! 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 ¡Vamos aplaudiendo! ¡Arriba! 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 ¡A dónde está! ¡Ahí, ella, ella! ¡Eso! ¡Se menea, se menea! ¡Se menea, se menea! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Eso! ¡Voy a limpiar! ¡Ahí está, me señala! ¡Tome, tome, tome! ¡Eso! ¡A mí, de aquí vamos! ¡Una bolita de la bolsa premiana, allá! ¡Arriba, en el barco! ¡Vamos a su movimiento! ¡Ahí está! ¡Se menea, se menea, se menea, se menea! ¡Se menea, se menea, se menea, se menea! ¡Arriba, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Eso! ¡Y vamos, chicos! ¡Arriba, se menea, se menea! ¡Arriba, se menea, se menea! ¡Arriba, se menea!